Y estamos en vivo con el nuevo Facebook Live, con Nathalie y Agustín y Felipe en el backstage. Un saludo para la gente y hola. Hola, hola chiquillos. ¿Qué tal? La voz en off. La voz en off. Bueno, muy bienvenidos todos a este Facebook Live sobre el sistema automatizado de ventas de hoy. Y mientras que ya se empiezan a conectar las personas, vamos a compartir el live en los distintos perfiles, ¿cierto? Antes de empezar con la presentación. Y bueno, por mientras, yo les quería comentar a la gente que nos sigue, mientras ya se empiezan a conectar, que terminaron la última versión del taller de ventas. Estuvo buenísimo. Muy bueno. El penúltimo taller de gestión sistematizada de ventas del año 2017, con alumnos extremadamente aplicados. Nosotros ya les compartimos ahí un videíto del día viernes al final del día, cuando aún estábamos en la oficina. Muy contentos porque los alumnos de verdad que se pasaron. Estaban aplicadísimos. De hecho, grabamos, les comentamos, si ya esto es confidencia, que grabamos la parte de los role play que hacemos en el taller. Y en un minuto fue como, chuta, es que son muy secos. Entonces, para efectos de que quede la grabación para la versión digital de ese curso, era demasiado bueno. O sea, como que los profesores casi que no tenían mucho que dar un feedback. Que aprendían tan rápido que era... Aprendían tan rápido que, claro. Sí, muy aplicado. De verdad que yo creo que ponían mucha atención y hacían todo lo que les decían ustedes los entrenadores. Tú con Marjorie. Y queda la última versión del año. Sí. Del año 2017. En... Noviembre. Noviembre. 7 y 8 de noviembre. Si es que mal no recuerdo. Si no, 8 y 9. Por ahí. Por ahí. Pero noviembre. Ahí ya les vamos a dejar el link para que se vean toda la información, nos contacten, nos pregunten, tengan todas las dudas que tengan, para que se unan de verdad porque es la última oportunidad de este año y no sabemos ya hasta el próximo año, no tenemos calendarizado ese taller. El de marketing digital sí, pero el de ventas aún no, así que es la última chance. Y lo bueno es que está con descuento de preventa, porque estamos a un mes casi ya, un poquito menos de un mes, así que lo puedes conseguir con descuento. Así que ya saben, ya saben, la última versión del año para todos aquellos que quieran aprender a vender, que quieran aprender cómo comercializar, cómo ordenar tu sistema de ventas o cómo armar una gerencia comercial, digamos, para un pyme o un mite o una startup. Sí, para los que quieran totalmente cambiar esa creencia de que vender es malo, de que es bombardear al otro, molestar al otro, de que vender es poco profesional, es todo lo contrario. Tú lo puedes hacer absolutamente profesional con un sistema que es el que nosotros te enseñamos acá, paso a paso, con una estrategia, con herramientas concretas, y que de verdad no molestas al otro, sino que das lo mejor de ti. O sea, sirves al otro en vez de molestar. Lo que es muy noble y se trata de ayudar al otro, no de joderlo. Y bueno, entonces ya yendo a lo que nos convoca hoy, es el sistema automatizado de ventas, y la verdad es que nosotros, esto está enmarcado, cierto, dentro del contexto de marketing digital para no expertos, que nosotros ya hicimos un lanzamiento de eso hace aproximadamente un mes, recibimos muchos nuevos alumnos que están todos aplicando lo que están aprendiendo y siguiendo el curso, y ahora vamos a empezar a hacer esta nueva serie de Facebook Lives, porque muy pronto, en aproximadamente tres semanas, vamos a tener sorpresas muy especiales para ti, que nos sigues si estás interesado en aprender cómo marquetear, cómo vender por internet tu producto. Entonces hoy día vamos a hablar de el sistema automatizado de ventas. y principalmente, ya entrando en materia, ¿cierto? Espérame, antes de entrar en materia, hay un detalle que no hemos dicho, ¿dónde estamos? Ah, bueno, estamos en la casa de Nathalie. Bienvenidos todos a mi casa. Bienvenidos a la casa, y estamos también, bueno, en la casa de Nathalie, haciendo un, estamos en una once escena familiar, bueno, ahí, bueno, ahí está Felipe, Felipe del Mar, y ahí no sé, pero bueno, afuera están nuestros familiares. Está la callada. Está la callada. Toda la familia disfrutando, mientras nosotros aquí grabamos este Facebook Live para ustedes. Para ustedes. Y estamos haciendo esto porque estamos seguros que tú te puedes beneficiar y te vas a beneficiar mucho de lo que yo te voy a enseñar ahora, ¿cierto? Lo que te vamos a enseñar ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tú tienes una PyME o una empresa, una MIPO, una startup nuevo, y estás ahí, estás con tus socios, y tienen que vender, ¿cierto? Eso es lo primero que tienen que hacer, tienen que vender. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que la mayoría de las personas dice cuando ya tienen que vender? Dicen, hagamos una página web, ¿cierto? Como si la página web fuera a resolver todos los problemas que tiene, ¿cierto? Como si fuera la gran solución. Y la verdad es que no es la gran solución, ¿cierto? Es algo que sí necesitas, pero no es la solución a todos tus problemas. De hecho, muchas veces cuando las personas hacen su página web, después siguen igual que antes. Entonces, y eso es porque lo que hay que hacer es otra cosa. Lo que hay que hacer es un sistema, un funnel, un embudo de marketing que funcione de forma automática. Y eso es justamente de lo que te quiero hablar hoy día, ¿cierto? De cómo armar un sistema automatizado de ventas. Entonces, cuando tú quieres empezar a vender, ¿cierto? Dices, ya, hagamos la página web y vas con una agencia o vas con un diseñador freelance o vas con el sobrino que sabe diseñar o el amigo que se va a paletear y hacerte la página, ¿cierto? Entonces te das una página, ¿cierto? El típico sitio web. Y lo que te entrega, ¿cierto? Es lo clásico que es un sitio web, ¿cierto? Normal con el típico slider, ¿cierto? Que va pasando la foto. Abajo está el contenido, donde generalmente le ponen el quiénes somos, ¿cierto? Somos una empresa con 10 años de trayectoria en el mercado, con los valores principales de honestidad, integridad y calidad de producto, etc. ¿Cierto? Que es lo típico que hacen todos. Entonces, eso que hace no te diferencia de nada. Ni siquiera un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada. 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 Y ese es justamente el problema, que no pasa nada. Porque la página web, como tú la conoces hoy día, la página web, hoy día todo el mercado está en el paradigma de la página web, del sitio web, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo nosotros es evangelizando, ¿cierto? Este concepto de embudos o funnels, ¿cierto? Estamos evangelizando este concepto, ¿cierto? A través de la academia, de que la gente deje de hacer sitios web y haga funnels. O que haga los sitios web, pero que no solo haga los sitios web, sino que haces el sitio web. Lo tienes ahí, que está perfecto. Porque si yo quiero corroborar, por ejemplo, que tu empresa sí existe, entonces yo ingreso a Google, busco por nombre de la empresa, y encuentro el sitio web y digo, Ah, esa empresa es real, esa empresa sí existe, es formal. Pero además, que para efectos de venta, de marquetear tus productos y tu empresa, entonces tengas un sistema, un funnel completo con landing pages. Claro, a eso me refiero. No es que el sitio web no sirva. O sea, no sirve para vender. Sirve, como dice Natalie, para que las personas sepan que tú existes, sepan que son una empresa que está ahí. Pero para vender se usan los funnels, ¿cierto? Y, por ejemplo, tener un sitio web es equivalente a repartir un folleto, ¿cierto? El folleto, ¿cómo son los folletos? Un folleto tiene la información, el nombre del negocio, el teléfono, los productos, los horarios de atención, no sé, y nada más. Entonces, tener un sitio web. El sitio web cumple la misma función que la que cumple un folleto, que es informar el nombre, lo que hay, los productos y ya. Visítanos. Claro, y un llamado a la acción. Y si es que le ponen un llamado a la acción. Si es que. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, evangelizando este concepto de los sistemas automatizados de venta, de los embudos automatizados o los funnels, ¿por qué? Porque estamos comprometidos con ayudarlos a ustedes a vender más por internet. Y para vender se usan los funnels. Por ejemplo, mucha de la gente que nos sigue sabe que nosotros... Voy a bajar un poquito aquí. Ahí, ahí. Qué linda tu mano, Agustín. Por ejemplo, nosotros vendemos cursos y talleres. Exacto. Y para vender los cursos y talleres hacemos charlas o clases. Cada charla, tenemos aproximadamente nueve charlas de distintos temas. Cada charla es un funnel con páginas y basado en contenido. Entonces, no es que tenemos un sitio web con toda la información de las charlas ahí. Cada charla tiene su propio funnel. Cada taller tiene su propio funnel. Incluso, el taller, por ejemplo, el taller de marketing digital para no expertos... Hola, Rosalba. Bienvenida. Muchas gracias por venir. El funnel, por ejemplo, del taller presencial es un funnel y tiene una estructura específica. Y el taller digital tiene otro funnel con otra estructura. Súper distinto. Son mercados distintos. No sé qué pasa, que si tienes todo en tu sitio web, las personas se pierden porque es demasiada información. Tienes todos los productos y necesariamente tu mercado, o no necesariamente tienes un mercado, sino que tienes varios submercados que te compras distintos productos o mezclas de tus productos. Entonces, no puedes tener todo reunido solamente en tu sitio web. Es súper poco eficiente. Claro. Eso es tan clave tener un funnel para cada producto o servicio que tú entregas hoy. Tomando, por ejemplo, lo de la eficiencia, ¿cierto? Imagínate que tú quieres vender, no sé, un producto X, ¿cierto? Y está ese producto y en el sitio web está la información de todos los otros productos. Entonces, llega la persona que quiere ese producto y se distrae con toda la otra información. Y no sabe qué comprar. Claro, entonces... Y quiere comprar, pero no sabe qué. Entonces, puede llegar como con ganas de comprar y después ni siquiera salir comprando. Ni siquiera comprando. Qué o peor. Y eso es porque están utilizando los sitios web. Que nosotros nos estamos diciendo acá que no funcionan. Funcionan. Pero el funnel funciona 3, 4, 5, hasta 10X. Se multiplica, tu resultado se puede multiplicar por 10X. Sin exagerar, lo hemos visto muchas veces. Y es que hay algo que ahora recuerdo, como hace unos 5 años atrás, que decíamos los emprendedores, al menos yo recuerdo varios emprendedores, el estar en internet, el estar presente en internet. Claro, con el sitio web, sí. Ya, eso sí. Si quieres estar presente. Pero vender por internet, no, mi amor. Es que con el sitio web solamente no lo logras. Es con el funnel. Así es. Mira, Javier Suquerán, desde Japón. Saludos, Javier. De Japón. No sé qué no serán allá, quizá de... No, pero ¿es de Japón o...? Bueno, Javier... ¿Japón presente? Ah, sí. Mira. Desde Japón. Qué rico ir a Japón. Me va a tocar algún día ir a Japón. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes tu sitio web y le llevas tráfico, ¿cierto? Por ejemplo, publicando en Facebook o de alguna forma consigues tráfico para el sitio web. Y si la persona llega a convertir en el sitio web, o sea, que llena el formulario de contacto, te llama por teléfono o te llega un formulario. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace el PyME, lo que hace es que se limita a llamar, ¿cierto? De vuelta, sí, hola usted, alóperico, sí, usted. Yo lo llamo porque llenó el formulario de la página web. Entonces, el otro te dice, sí, claro, yo llené el formulario de la página web. Quiero saber información sobre los productos. Quiero saber cómo funciona el servicio, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen los PyME? Se limita a responder la pregunta técnica. Entonces, eso ya es tema ventas, ¿cierto? Y se limitan a responder la pregunta técnica. Y después, cortan el teléfono y tienen que cruzarse de dedos. O lo que hacen ellas es cruzarse de dedos esperando que, por favor, la persona llame de nuevo y quiera comprar. Cosa que pasa en la menor cantidad de las veces. Entonces, no podemos estar, si nosotros somos PyME, MIPES, startups, nuevas empresas. Entonces, si queremos, si quiere sobrevivir en el mercado, tiene que tener un sistema que esté funcionando y que esté óptimo. Y que utilice embudos y contenidos, envase a contenidos. Entonces, ya vamos a echar más en detalle de eso. Ahora, antes de entrar en detalle de cómo deberíamos estructurar un embudo, ¿cierto? Esta primera, cómo estructurar esto. Tenemos que contextualizarnos un poco primero. Entonces, la primera cosa que pasa es que hoy día estamos viviendo la era de la información y el consumidor es digital. Por ejemplo, yo sé que Nathalie compra mucho por internet. Sí. Todo por internet y uno dirige todo por ahí. Todo por internet, sí. Entonces, informado, total. La persona, si quiere comprar algo, lo googlea, lo busca en Instagram, encuentra una empresa, busca esa empresa en Facebook, busca esa empresa en Instagram, busca opiniones de esa empresa, busca con otras empresas más. Está cotizando con muchos al mismo tiempo. Y después, cuando ya la persona se decida a comprar, va y compra. Derechamente, va y compra. Y ya no es que la persona, ya no es que va al negocio a hacerse asesorar con un vendedor. Hay excepciones, obviamente. Pero, por ejemplo, si tú quieres comprar un celular, un celular, no es que va a la tienda a hacerte asesorar. Tú lo averiguas todo por internet, ve los videos, ve las opiniones, ve los precios, ve cinco proveedores. Un tema técnico, listo. Toda la parte técnica del, en este caso, cuando tú, del celular. Y después, cuando ya lo vio, sin hablar con nadie, va y lo compra. Por internet. O, si es que no lo compra por internet, va a la tienda y dice, hola, deme el celular tanto, modelo tanto, que vale tanto, y bla, bla, bla. Entonces, hoy día la cosa está así. Eso es lo primero. Lo otro que pasa, lo otro que pasa, es que las personas cuando están buscando, por ejemplo, un producto, están buscando, según Google, según las investigaciones de Google, las personas buscan hasta 10,4 fuentes de información antes de comprar. ¿Cierto? Por supuesto que, si vas a comprar algo, digamos, más barato, ¿cierto? Por ejemplo... ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser de todas las cosas que están acá? De las cosas que están acá, algo, por ejemplo, ya, vamos, aquí... Las copas, las copas. Ya, una copa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una copita con vino, ya está medio vacía, ¿cierto? No sé quién fue el que se encargó de eso. Esa es tuya, ¿no? Esa no la googleas tanto, no la buscas tanto, pero quizá un celular claramente sí buscas más en internet y cotizas a la par. Entonces, tienes que estar muy preparado tú como oferente para que tengas la información precisa, con los links de pagos precisos. Y los contenidos también. El contenido técnico, ¿cómo se llama esto? Los testimonios de las personas, las historias de tus clientes también, que refuerzan que de verdad, por ejemplo, este celular que es muy nuevo, que es un Xiaomi, sí funciona. En comparación a lo que todos conocemos que las otras marcas conocían. ¿Por qué vamos a hacer publicidad? Y al mismo tiempo que estamos viendo el Xiaomi, estamos viendo otro celular con otro proveedor y así hasta, por ejemplo, con 10 proveedores. Entonces, ¿cómo vas a ganar tú la venta si estás compitiendo con 10 personas al mismo tiempo? Es decir, tu prospecto, tu cliente, aquel por el cual que tú pagaste la publicidad y pagaste el click, ¿cierto? Ese personaje está buscando también al mismo tiempo con otros 10 más. Entonces, ¿cómo lo hacemos para ganar esa venta? Y ahí está la diferencia. ¿Estás invirtiendo o estás gastando en publicidad? Claro. Porque puedes meterle dinero. Tenemos muchos alumnos que llegan, meten dinero en Facebook, campañas en Facebook, campañas en Google. Y muchas veces están gastando porque definitivamente no están vendiendo. Y es porque no tienen el funnel, tal cual como dice Agustín que nos va, que nos está comentando acá, que nos va a todos los tipos. Claro. Imagínate los 10 proveedores. ¿Qué hacen todos ellos? Tienen un sitio web. Que funciona de la misma forma. Hola, Sole. Muchas gracias. El sitio web funciona de la misma forma para todos. Y los 10 competidores que están compitiendo, valga la redundancia, por esa venta, tienen un sitio web común y corriente, igual que todos. Entonces, si tú eres uno más, que tiene el sitio web, digamos, pasas a ser uno más, no te muestras como alguien diferente, no muestras tu ventaja, no ofreces ninguna novedad. No captas la atención del prospecto. Entonces, ganar la venta está cuesta arriba. Y tú mismo te lo pones cuesta arriba. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es un funnel. Un funnel. Otra cosa. Las personas tampoco compran a la primera. ¿Cierto? No es que uno va y se compre un auto a la primera. Un carro. ¿Cierto? La gente no compra a la primera. La mayoría no. No tiene que ser nada. Claro, yo soy, bueno, yo soy fácil de vender. Yo también. No, yo también compro fácil, pero... Pero la mayoría no. Claro, entonces, ven los precios, regatea con uno, no le da precio, va con el otro, y no compran la primera. Entonces, mientras que la persona está buscando y toma la decisión de compra, en ese periodo de tiempo, nosotros tenemos que estar presentes ahí, ¿cierto? Y, ¿cómo lo hacemos? Con un funnel, con anuncios de remarketing, con contenidos, con email, con WhatsApp, y con todas las herramientas digitales disponibles hoy en día. Entonces, de eso se trata. ¿Por qué? Porque la persona va, desde que tiene una idea, hasta que... Hasta que... ¿Cotiza o busca? Claro. ¿O busca? Pasa un tiempo. Y durante ese tiempo, nosotros tenemos que estar presentes en la recordación de la persona. De que nosotros sí somos la opción a su problema o necesidad. Inquietud. Claro. Entonces, mira, por ejemplo, ahí Víctor Antonio dice, yo tengo una emprenta con un convenio marco. No le he podido sacar ventaja a mi empresa, vendemos muy poquito. Entonces, Víctor, ahí lo que yo te recomiendo es que veas estos Facebook Live que vamos a estar haciendo. Y también veas la página web de marketingdigitalparanoexpertos.com, donde hay un video gratis que enseña exactamente cómo hacer esto. Entonces, de los que están presentes ahí, corazoncitos, corazoncitos o likes. A ver, para ver quién está ahí y digan saludos. Mira, para todos los que están presentes, un domingo. Un domingo en la noche. O sea, y fin de largo. En vez de estar carreteando, están aquí aprendiendo para sacar adelante su negocio. Así que, corazoncitos, corazoncitos. Notable. Notable a todos los emprendedores que... Que se la juegan. Que se la juegan y están ahí. Incluso el domingo, bueno, mañana en Chile es feriado. Y me gustaría también que me comentaran desde dónde están sus localidades. ¿De qué país y ciudades? País y ciudades. A ver, ¿de dónde son? De Japón. Se me encantó. Mira, Juan Vladimir desde Medellín, Colombia. ¡Wow! Saludos, mi hermano paisa. Pronto, pronto estaremos en Colombia. Sí, vamos a ver nuevamente la página. Sí, Rosalba. Mira, Rosalba desde Chillán. Escuchando mientras hago la cena con mi polola. Mientras hago la cena con mi polola, Roli. Rolichín, saludos, que el otro día va a la oficina. ¿Qué chef? Rosalba, vamos a poner el link en la descripción. De todas formas es marketingdigitalparanoexpertos.com Mira, que hay otra pregunta, Agustín. Ya. Venezolano. Víctor Blenelier. Ya. Hola, Víctor. ¿Cómo le puedo sacar ventaja? Hemos publicado... ¡Ay, se me perdió! Hemos publicado en revistas. Se me perdió. Bueno. Pero mira, es que ahí la respuesta se va a responder ahí. Machalí, Valparaíso, Santiago, Medellín. Tenemos de todos lados. Buenísimo. Bueno. Valpo. Valparaíso. La respuesta la vamos a responder ahora con la parte que viene. Entonces, las personas no compran la primera. ¿Cierto? Es como esto funciona. Igual que en las citas amorosas. Imagínate que tú eres, digamos, por ejemplo, un hombre... Cuéntanos todo, Agustín. Cuéntanos todo. Imagínate que tú eres un hombre que quiere sacar... Quiere, digamos, empezar una relación con una mujer. ¿Cierto? Entonces, tú no vas de primera y le pides pololeo o ser novio a esta niña, ¿cierto? A la primera. Obviamente va a decir que no. ¿Qué te va a decir? No. Primero, salgamos un poco más, conozcámonos mejor y después vemos si pololeamos. Si andamos de novio. Y a la primera no va a pasar eso. En internet, con las ventas pasa lo mismo. La gente no compra la primera. Primero hay que conocerse, generar una relación y después comprar. Entonces, eso lo vamos a hacer a través del funnel y a través de los contenidos. Entonces, vamos a ver. Para poder hacer un funnel, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener, poder construir landing pages, ¿cierto? Para armar las páginas del funnel. Por ejemplo, un embudo, un funnel, es un conjunto de landing pages. Donde cada landing page tiene un objetivo específico y una función específica. Por ejemplo, la mayoría de las personas creen que existe solamente un tipo de landing page. Pero la verdad es que son muchos tipos de landing page. Lo que se conoce normalmente como la landing page es la típica landing page de cotización. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué es la que nosotros le llevamos? Sí, que es como un mix entre cotización y venta. Claro, es una página que cumple dos funciones. Capturar por un lado y vender. Y eso no es lo óptimo. Hay un tipo de landing page que nosotros le enseñamos en los talleres. Que es la landing page de captura. Y que esa es la entrada del funnel. La landing page de captura. Entonces, muchas gracias Andrés Gerser por poner el link. Muchas gracias. Sí. Entonces, como su nombre lo dice, la landing page de captura tiene la función de capturar. ¿Cierto? Y nosotros para capturar, ¿capturar qué? Bueno, el correo y o el teléfono de WhatsApp. O hacer que nos hablen por Messenger de Facebook. Que por lo demás, Messenger de Facebook la está mega rompiendo. Está absolutamente en llamas. Y está reemplazando el correo electrónico a ritmos muy acelerados. Entonces, después de que la persona entró en nuestra página de captura. Ya sea para pedir una cotización, o pedir un presupuesto. O para acceder a nuestro, como nosotros le llamamos, nuestro freebie. O nuestro, o como se conoce también como el soborno ético. O el lead magnet, o el imán de prospectos. Tiene todos esos nombres. Que es un contenido gratis que nosotros ofrecemos a cambio de los datos de la persona. WhatsApp, mail. O que nos hable por Messenger. De esa forma capturamos el dato. Y después, como nosotros tenemos el dato capturado. Podemos acceder a esa persona por distintos medios. Ya sea el correo, el WhatsApp, llamados telefónicos. Incluso también lo tenemos en las listas de remarketing. También. ¿Cierto? Entonces queda en la lista de remarketing. Esta es la clave de que en esa landing de captura. Entréguese lo mejor de lo mejor. Entonces ese freebie o ese regalo sea de excelente calidad. O sea, pero que de verdad capturas los datos y además capturas toda la atención de esa persona porque queda encantada contigo. Lo único que quiere es seguir sabiendo de ti para comprarte todo lo que tú produzcas y todo lo que tú eres. Porque el contenido que tú vas a dar ahí tiene que ser de la mejor calidad y tiene que ayudar genuinamente a las personas a poder lograr lo que sea que tú le estás ayudando a lograr. Entonces, por ejemplo, mira, Luis Castañeda hace una pregunta muy interesante. Dice, consulta, pero no dilatra la venta tanto landing page. ¿No es mejor capturar los datos de forma rápida como, por ejemplo, un formulario de clientes potenciales? Luis, puede ser. Y para esos casos también podemos seguir vendiendo de forma rápida. Por ejemplo, capturamos los datos y empezamos un proceso de ventas inmediato. Pero como dijimos al principio, si tú te acuerdas, la persona desde que te deja sus datos hasta que compra va a pasar un tiempo. En ese tiempo tú haces la gestión de venta y al mismo tiempo estás entregando estos contenidos de forma digital para que la persona, mientras espera el tiempo en decidir, consuma tu contenido, se des cuenta que tú eres el experto, se genera el sentimiento de reciprocidad, que es que la persona se siente en deuda contigo porque tú le diste algo gratis y generas una relación con la persona. Entonces, después la probabilidad de que se venda es mucho mayor. Igual también, Luis, depende del producto o servicio que tú vendas. Porque si es como estos instagramers que venden, no sé, zapatillas, poleras, capaz que no necesitas muchas landing pages, obviamente, para cotizar o para encantarte. O sea, la viste y lo quieres comprar ya. Claro, puede ser un panel chiquitito. Puede ser un panel muy chico y capaz que sea una landing, dos landings, porque quiero el producto ya. Y capaz que no lo compro por Instagram, sino que a través de una landing, obviamente. O al menos así con las landings o con ese panel, yo capto o capturo los datos de la persona que me vio en Instagram y que no me preguntó, pero sí le interesa. El punto es que tiene la estructura del panel. Pero ya tiene la estructura del panel, aunque sea chiquitito, pero lo tiene. Para que no pierdas, porque rentabilizas mucho más la inversión que ya estás generando con todo el tráfico que obtienes a través de, por ejemplo, Instagram, que es un caso. Pero para otros servicios, por ejemplo, claro, un funnel. Por ejemplo, P-Ranking, con toda la asesoría en marketing digital. Tiene que haber un funnel. O sea, si eres una agencia de marketing digital y vendes marketing digital, tienes que hacer un funnel. Mirá, ahí llegó Lenin, Lenin Mesa. Por ejemplo, Lenin, si tú puedes, no sé, poner un comentario ahí, él ya implementó un funnel para vender unos cursos de oratoria. ¿Cierto? Por ejemplo, Lenin Mesa, que está ahí conectado y que ya vino al taller con nosotros y aplicó y ha aplicado todo. Las landings. Todas las landings. Lenin, Lenin hoy día está comercializando. Él es profesor de oratoria y neurocomunicación. Entonces, él tiene un funnel para vender cursos y charlas de oratoria y de cómo hablar en público y de neurocomunicación. Es el funnel, es el funnel. Es el funnel. Entonces. Marcar presencia. ¿Quién dice marcar presencia? Entiendo, entonces. Es para marcar presencia y estar ahí siempre hasta que compres. Exacto. Tal cual, o sea, que te vean, que sepan que existes. Y entregar el contenido. Que te quieran comprar, que estén desesperados por comprarte, que te compren, que te vuelvan a comprar y que te recomiendan. Esa es la clave. O sea, generar, transformar perfectos desconocidos hasta clientes que compran una vez, te recompran y después te recomiendan. En fans. Entonces, eso es lo que provoca un funnel bien hecho en base a contenidos de valor. Hay otro tipo de landing page. Por ejemplo, la landing page de gracias, ¿cierto? Claro. Que se usa adentro del funnel. La de pago. La landing page de pago. No menor. No importa de qué pague. Muy importante, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos, la mayoría usa Transbank. Pero Transbank tiene una interfaz muy poco amigable, poco atractiva. Y te saca. Te saca. Estás en la empresa con la cual ya confías y vas a poner tu dinero y te saca a Transbank. Entonces, no es la idea. La idea es que se mantenga la experiencia. Que la página de pago no sea que te saca y que te ponga un diseño nuevo. La idea es que mantenga el mismo diseño y eso lo podemos hacer con la página de pago. O sea, están desde Barcelona. Desde Barcelona, ¿verdad, eh? Bernabé. Nice, nice. Y ahí Pablo Melo dice, miren, por ejemplo. Pablo Melo. Pablo Melo, ¿cierto? El growth hacker de Rank Academy. Nuestro partner. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Esto es un Facebook Live. Y es parte del funnel. O sea, hay gente que está viendo esto. Ahora tenemos 25 personas conectadas. Y después de que esto quede grabado y publicado en internet, va a tener 8.000, 10.000 reproducciones en la próxima semana. Son 10.000 personas que vieron el video. Hoy día Facebook nos permite tener toda esa gente en una lista de remarketing. Y después nosotros podemos hacer un anuncio específicamente solamente a los que vieron el Facebook Live. Imagínate el poder que tiene eso, poder nosotros tener la oportunidad de mandarle un mensaje personalizado a esas personas, a ti, que te va a salir el anuncio de remarketing, con un mensaje específico, dado que ya sé que hiciste algo. En este caso, ver el Facebook Live. Entonces, es muy importante. Y eso va todo en el funnel. También muy importante, antes de responder ya la pregunta de Fabián, es la página de ventas. La página de ventas es demasiado importante y nadie la usa bien. La página de ventas tiene una estructura específica. Mencionar el problema, amplificar el problema, presentar la solución, las credenciales, cómo funciona y una serie de detalles. Una receta. Es una receta, exactamente. Entonces, la receta, los pymes, discúlpeme la expresión, pero se la pasan por la raja. Ni siquiera saben que hay una receta. Y hay una receta. Y la receta funciona, por algo es una receta. Y no es que lo inventamos nosotros. Esto lo inventaron los gringos hace mucho tiempo, que son los máximos expertos en ventas. Sí, hay muchos temas ahí a personales de que no, pero es que eso, como veíamos en el curso, ¿te acuerdas? Claro. ¿No será muy vendedor eso, Agustín? Bueno, precisamente de eso se trata. De que sea vendedor. Y cuando, claro, sin ser tan como dicen los gringos, sin ser tan muy salesy. Sin ser muy salesy. Entonces, la idea es vender sin vender y para eso están los contenidos. Por eso están los contenidos. Porque nosotros al entregar contenido de valor, además de estar ayudando, generando autoridad, posicionándote como experto, generando sentimientos de reciprocidad, ayudando, al mismo tiempo estás vendiendo. Porque la gente, cuando se dé cuenta que tú eres experto, se quieren atender contigo. Y eso es... Es confianza. Es confianza. Generaste confianza. Y ahí ya hay nada que lo puedas romper. Generaste confianza y está. Veamos a ver quién nos... Mira, ahí Lenin dice. Lenin nos comentó. La primera semana mi campaña generó 40 prospectos de todo tipo. ¿Ya? En dos semanas más hacemos el curso. Estamos ahí con mi compadre Julio que me está ayudando. Entonces, eso está perfecto. Julio, otro alumno símbolo de... Sí. De Rank Academy. Se me pierden las preguntas. Sí, se pierden las preguntas. Así que... No es que no queramos responder su pregunta. No. Pero aquí vamos. A ver... ¡Ay, qué buena, Alex! Gracias. Presente. Son secos. Cariños para ti también. Mira, ahí la Sole Núñez que siempre nos sigue, que yo la conozco personalmente, que nos conocemos por vía lab, pregunta que... ¿Qué recomiendas que te compremos? Mira, la verdad es que yo te voy a recomendar que nos compres el taller Marketing Digital para No Expertos. Porque ahí se enseña absolutamente todo, desde cero y paso a paso, con tutoriales click por click, sobre cómo hacer específicamente un funnel para cualquier tipo de negocio. Y porque Sole no está en Santiago de Chile tampoco. ¿Ahí está él? No, Sole sí es de Chile. Ah, ya. De hecho, él tiene una clínica estética. Bueno. Entonces, ese es... Puedes tomar el marketing digital para no expertos.com y además, si quieres después, te unes a la versión presencial y te descontamos lo que ya cancelaste por la versión digital. Claro. Si es que quieres. Y eso, por ejemplo... Más interacción con los entrenadores. Para un centro estético, ¿cierto? Esto funciona para centros estéticos, para contadores, dentistas, doctores, cualquier servicio profesional. Academia. Academia. Cursos. En la industria de la educación. Para vender autos. Recuerda, residuos industriales, como Julio Gatica. Sí, ya vamos a hablar de Julio Gatica un poco más adelante. Entonces, dice, bueno, ahí Rosalba dice, me interesa el community manager. ¿Qué es lo que te interesa ahí, Rosalba? Déjame, ya. Y Rosalba que dice, claro, pero desgraciadamente las pymes aún no conocen todas estas ventajas y que se presentan a más bajo costo. Sí, Rosalba, exacto. Pero lo importante es que tú lo sepas, porque tú marcas la diferencia. Tú eres la que realmente va creando ese camino y va mostrándole a otros emprendedores que esto sí es posible y que hay herramientas que son de bajo costo y que solamente hacer, 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 poner en práctica. Está todo disponible hoy en internet. Es absolutamente fácil y de bajo costo. Así que dale tú, que ahí nos muestras a toda la comunidad de emprendedores. Mira, ahí Javier dice, por ejemplo, una escuela de manejo, ¿cómo puedo hacer? Un funnel, ¿cierto? Donde se capturan los datos en la página de captura para obtener los datos de la persona y empieza el proceso de ventas. Y mientras que eso, entre que la persona captura y compra, ponle que pase una semana o dos semanas. En esa semana, la idea es entregar contenidos, por ejemplo, con tips sobre cómo aprender a manejar. ¿Cierto? Las mejores prácticas. ¿Cómo dar el examen? ¿Cómo pasar las papitas para pasar el examen? Entonces, ¿de qué se trata? Tú tienes prospectos que están interesados en comprar un curso de manejo porque quieren aprender a manejar. Para aprender a manejar hay que hacer un curso y dar un examen. Entonces, por ejemplo, tú puedes dar contenido gratis que sea una muestra del curso. Ni siquiera crear contenido nuevo. Puedes dar una muestra del curso. Regala. Por ejemplo, nosotros en nuestro funnel ponemos, sacamos, tenemos el producto hecho. En este caso es para vender cursos, por ejemplo. Entonces, tenemos el producto hecho y en el funnel damos extractos del curso de adentro. Entonces, si las personas, además de que les damos valor, pueden conocer el producto por dentro y ya se van dando cuenta más o menos cómo es y qué esperar. Entonces, le hace la expectativa, ¿cierto? Ahí dice, ¿qué alternativa Transbank recomiendan para manejar la experiencia de usuario? Mira, en el caso de los eventos, nosotros usamos Huelco. Nosotros usamos Huelco, pero Pablo Melo, Pablo, por favor, hazte presente. ¿Cómo lo haces tú? Huelco, que crea una página, una landing page de pago y copia. Bueno, a través de Huelco, que es una plataforma de pago para eventos, es buenísima. Tú tienes un link que pegas, copias y pegas en tu landing page de pago. Es como insertar, igual como se inserta un video de YouTube en una página, se inserta un formulario de pago. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que te queda el formulario en la página y tú, el alrededor, es el diseño de tu sitio. Lo decoras con el mismo estilo de tu sitio, entonces no sale, sino que te mantienes en la misma línea de diseño. Claro, el mismo look and feel. El look and feel. Y además, nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho de que está la posibilidad de pago, las alternativas, y abajo también ponemos testimonios, historias, entonces eso resfuerza y genera más seguridad y confianza de que, ah, entonces yo sí, aquí le doy clic, paso mi tarjeta, termino pagando. Entonces, la idea es transmitir confianza, ¿cierto? Poner sellos de seguridad, gráficos de seguridad. Ah, claro, nuestra página es segura de pago, etcétera. Ahora, para vender otro tipo de producto, ya habría que averiguar, Rolly, qué se puede hacer. El lingote de oro me dieron, Javier. Por ejemplo, hay unas plataformas muy buenas para vender, por ejemplo, una nueva que salió que se llama Hotmart. Hotmart. Ah, muy buenísimo. Para productos digitales también puedes usar Clickbank, que son muy buenas, que tienen páginas de pago súper personalizables. Se llama Welcu, W-E-L-C-U, Welcu. Te lo voy a anotar acá. Hay varias, ¿te acuerdas que había una que era súper conocida antes, famosísima, fue como la primera en Chile, pero que ahora se llama Eventbrite. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba antes, pero Welcu es súper amigable, es absolutamente fácil de usar. Son bien careros los amigos de Welcu. Tienen un buen porcentaje, o sea, como un 7%, y depende también de los precios, va variándose porcentaje. Puede incluso llegar a 12%, 13% de comisión. Pero, incluso a nosotros a veces nos han llegado personas que nos contactan solamente porque están buscando eventos en Welcu. Entonces, ojo también con eso, que hay veces he escuchado a algunos alumnos que me dicen, yo vendo, por ejemplo, muebles. Y voy a, les sugerimos, por ejemplo, vender a través del mercado libre. Sí, pero es que es muy cara la comisión. Sí, pero es que, mi amor, también en esa plataforma tienes todo el tráfico. Entonces, ojo también, ahí tienes que compensar y evaluar también los beneficios que tiene de estar en esa plataforma y de pagar esa comisión. O sea, tráfico que tú no estás pagando por ese tráfico y te llega igual. Y es tráfico de comprador. O sea, el que quiere comprar, llegó a Mercado Libre porque quiere comprar. No está buscando, no está docioso el fin de semana. Exacto. Y bueno, a nosotros siempre nos dicen, o sea, nosotros siempre escuchamos mucho en los talleres o en las charlas que dicen, oye, esto no funciona para mí porque yo vendo lentes. Esto no funciona para mí porque yo vendo muebles para la oficina. Lentes Rivo. Lentes Rivo ahí de nuestro amigo Héctor, los más taquilleros. ¿Cierto? Héctor ya se hizo un fare, ¿cierto? Para vender lentes. Y funciona. Por ejemplo, dicen, no funciona para mí porque yo vendo computadores. Y yo les digo, esto funciona para todos. Veamos, por ejemplo, el caso de Julio Gatica. ¿Cierto? Que el Julio Gatica es una persona, es un emprendedor del berrajo. Sí, de los emprendedores de vida. Lo que la hacen y rehacen y se caen y se mueven a levantar, mi vez, o sea, de los grandes. Entonces, él tiene una empresa de gestión de residuos industriales. Entonces, él, y él hizo un trabajo, ¿cierto? Y gestión de residuos industriales, o sea, cáchate, el servicio. Gere Sam. Y Julio fue al curso, fue al taller presencial, hizo todo, implementó todo, y de repente un día me habla por Facebook, por Messenger, y me dice... Hizo los dos talleres. Ah, sí. Marketing digital pero no expertos y gestión sistematizada de él. Claro, hizo los dos talleres. Él hizo su funnel y también aprendió a vender y a organizar su área comercial. Entonces, llega y me habla por Facebook y me dice... Agustín, yo antes del taller estaba en el suelo, a punto de tirar la toalla, casi que cerrando la empresa. Tomé el taller, me gasté la última plata que me quedaba en publicidad. Últimos pesos. Y desde que hizo el taller, hasta dos meses después, vendió 30 millones de pesos en ventas, en servicios de gestión de residuos industriales. Tocó la campanita. Tocó la campanita muchas veces, ¿cierto? Eso, aprovechamos de contarle a los muchachos que... Bueno, esto ya es tema venta, ¿cierto? Esto es tema venta, sí. Y esto es un hack. Regalemos, regalemos. Un sales hack. Entonces, le vamos a regalar este sales hack. Que es que tú tengas una campanita, la campanita de las ventas. Y cada vez que se haga una venta, le dejas tocar la campanita. Pero hay un pero, tiene unas reglas. No cualquiera puede tocar la campana. Solamente quien hizo la venta. Quien la cerró. Quien cerró la venta tiene el privilegio de tocar la campana. Entonces, si tú estabas en la oficina y dices una venta, vas... Corres. Corres a tocar la campanita. Expresas tu emoción por haber cerrado. Transformas el cierre de una venta o un nuevo cliente en una experiencia agradable, positiva. Un logro. Un logro. Todos los demás que están en la oficina van a ver que tú estás tocando la campana. Entonces, todos los demás van a saber que tú vendiste. Por lo tanto, te agrandas, digamos. No sé. Sí, te sube. Igual te alimenta el ego. Claro. Y transforma la experiencia de vender en algo agradable. Sabes que es divertido. Es algo que conversábamos recién aquí en la reunión familiar. Que le decía, la clave es pasarlo bien. Y lo pasas tan bien que por eso vendes. Nosotros lo pasamos tan bien que por eso vendemos más. Y ahí se va retroalimentando esa cadena. Entonces, después todos quieren tocar la campana. Y para tocar la campana hay que vender primero. Entonces... ¿Te agrada la campana? Oigan, amigos. De los que tenemos conectados ahí. Pongan corazoncitos. Niños símbolos. Bernabé, muchas gracias por los comentarios. Oye, Lenin y Julio que los echamos de menos. Son grandes. Vamos a hacer un nuevo taller solamente para que vayan Lenin y Julio. Solo. O una entrevista para que vayan los dos. Ah, sí. Y para que tiren chistes ahí entre ellos y entre los dos. Gracias muchachos por los corazoncitos. Muchas gracias. Ay, Bernabé. Bernabé, gracias por tus comentarios. Qué linda. Un abrazo grande. Qué linda, qué linda. Qué rico se siente esa energía, Bernabé. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿qué hizo Julio? ¿Qué hizo Julio para vender, para prácticamente dar vuelta a su situación? Pasar de estar prácticamente quebrado, a punto de tirar la toalla, teniendo que cerrar la empresa, a pasar a vender como si se estuviera acabando el mundo. Mira, pregunta. Javier. ¿En un funnel recomiendan colores? Los colores de tu marca. Los colores de tu marca. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, es que son los colores corporativos de tu marca. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el funnel de Julio? Julio hizo un funnel. Como él hace gestión de residuos industriales, él busca tráfico solamente en Google AdWords, en Google Search. Porque es como un poco complicado segmentar personas que quieran comprar servicios de gestión de residuos industriales por Facebook. O Instagram. O Instagram, claro. Entonces, no es un tema como para Facebook así tanto, tanto. Pero sí en Google. Entonces, en Google hay palabras claves como gestión de residuos industriales, gestión de residuos peligrosos, etcétera, etcétera. Y esas personas que están buscando en Google tienen mucha intención de compra porque están tipeando el tema. Entonces, la necesidad está más clara porque te está diciendo. Y él le lleva a una página que es una página de captura que es un cotizador. Después que cotiza y entra en el proceso de ventas, él durante ese periodo de tiempo entrega contenidos en formato de PDF. No necesariamente en video, no necesariamente en audio. En este caso, Julio lo hace con PDF. Y entrega los contenidos a través de email marketing. Mientras en paralelo tiene un proceso de ventas andando manual, ¿cierto? Donde llama y hace su pitch. Hasta que cierra. Bueno, entonces, y no hay sitio web. Ahí nos gusta el sitio web. El sitio web está ahí. Y con el funnel es que vende. Y captura a la gente para vender al tiro de una, desde allá. Mientras la persona se toma el tiempo para decidir, nutre a sus suscriptores, a la gente que la ha cotizado con contenido hasta que cierra la venta. Los perfectos. Exacto. Y ojo que usar los colores, obviamente, de tu marca sí o sí. Y lo que más destacamos nosotros siempre es que para efectos de hacer los botones de llamado a la acción o los CTA, ahí sí uses colores muy, muy llamativos. O sea, que destaquen y que contrasten absolutamente con la paleta de colores de tu marca, de tu empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho de azul, celeste, blanco, y usamos los botones de compra aquí, obtén tu cupo aquí, obtén más información aquí, contáctanos aquí, un naranjo, un rojo. Exacto. Para que salga a la vista, resalte y llame la atención. Para que no pase esa persigua, todo lo contrario, lo tienen que ver. Para que deje los datos ahí y te contacten. Exacto. Eso con respecto a colores. Bueno, miren, ya llevamos 50 minutos y ya vimos el contenido. Entonces, ahora, muchachos, los que quieran hacer sus preguntas, es el momento. Yo, de todas formas, les voy a copiar un link ahora para que puedan ver este mismo contenido que vimos, pero en un video, que es el que está ahí. Lo registras en esa página. Y eso es nuestro funnel. Eso es un funnel. Ese link es la entrada de un funnel. Entonces, es un funnel de cómo vender con funnels. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Entra al link. Mira los textos, cómo están escritos. Mira cómo decimos las cosas, cómo entregamos los contenidos. Las secciones. Las secciones de la página. De cada página, sí. Todo está, no hay nada al azar. Está todo fríamente calculado. Todo fríamente calculado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los copies. Y copia. Copia. Hay un alumno, y no me acuerdo ahora el nombre, qué vergüenza. Muy aplicado. Lucas. ¿Me acordé? Lucas Veras. Lucas Veras. Él nos mandó en el grupo de Facebook de los alumnos que tenemos del taller presencial, sus landing pages, los videos que grabó. Y dijo, él hace turismo aventura, ¿cierto? Escalada. Experiencias outdoor. Experiencias outdoor. Porque después del taller me meto, se dio cuenta que era mejor. Pero trabaja en la industria del turismo aventura. Y lo que vende son experiencias outdoor. Claro. Entonces, dentro de esas experiencias, él tiene escalada. Y él copió y pegó las landing pages de cursos de escalada. Y se grabó. Y ustedes vieron el primer video. Él decía, estaba muy nervioso, muy incómodo. Porque me daba vergüenza, pero lo hizo igual. Y ya después los siguientes videos estaban buenísimos. Hizo todo el funnel completo. Entonces, ustedes hagan lo mismo. Copien y peguen. Copien, adapten. Adapten a su negocio porque las buenas ideas se copian. Básense en lo que hacemos nosotros. En la de mi empresa de ingeniería ambiental. Mmm, empresa de ingeniería ambiental. Ariel. Ahí, tráfico de Google, igual que Julio. Tráfico de Google Search con remarketing en Facebook. El funnel, la primera página de una página de captura para cotizar. Y mientras cotiza y cierra, tú le entregas contenidos de valor. Ojalá en video, o en PDF, o en audio, o en un blog. Pero le entregas contenidos. En el link que yo les voy a poner acá de nuevo, nuevamente. Se explica eso con más detalle. Entonces, pueden ver eso ahí para ver más detalles sobre eso. Sí, pero ese es el foco. O sea, es Google. Ahí. Claro, para eso es Google. Porque es difícil moverlo en Facebook. ¿Cierto? Facebook es más para otro tipo de mercados. Pero, por ejemplo, para consultorías en informática. O cosas de industria. O cosas de medio ambiente. Es mejor usar tráfico de Google con remarketing en Facebook. Y entregar contenido, ya sea PDF o en video. Y con buenos anuncios. O sea, de que de verdad hagas un buen anuncio. Una buena campaña en Google. Con todas las técnicas que nosotros te entregamos. Ya sea a través de marketing digital para los expertos.com. O en los mismos videos. Revisa los videos gratuitos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Porque ahí puedes sacar muy buenos títulos. Para de verdad invertir dinero. Pero va a ir a la segura. O sea, que de verdad te va a rentar en Google. Porque esa es la otra. Puedes meter dinero en Google y tu anuncio mal creado. No es la idea. Votar a la basura. Ya. Mira, Sole ahí dice. Si tomo el curso de marketing digital para los expertos. Es necesario que asista a la clase de email marketing del próximo martes. No, si es que no quieres reforzar. Hay personas que hemos tenido que comprar el taller. Y además van a la charla antes o después del taller. Porque quieren reforzar simplemente. Si Sole, tú eres muy matea. Y vas al taller. Y sabes que vas a aplicar todo ahí. Y vas a estar concentrada ahí. Con tu computador, con tu cuaderno. Tomando notas. Haciendo. Entonces no es necesario. Sí, pero yo igual creo que es bueno repetirse el tema. Y además que. Si es lo que quieres. Vamos a. A diseñar. Vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a entregar un contenido nuevo. Que nunca antes lo hemos enseñado. Nunca antes. Y que eso no está grabado de momento. Lo vamos a grabar. Pero va a ser la primera vez que vamos a enseñar esos conceptos. Sobre seguimiento por correo electrónico. Y las nuevas listas. Las nuevas listas. Claro. Espérame. Rosalba. Chico, yo sé exactamente lo que indica su página. No experta. Soy nueva en este mundo de marketing digital. Pero prometo checar al pie de la letra su página. Bien, Rosalba. Y mira, ahí Javier dice. Yo perdí muchos clientes por demorar la entrega de la cotización. Tu funnel tiene que partir con la cotización. Y después entregar los contenidos. Hay otros tipos de funnel donde primero entregas contenido. Y después la cotización. En este caso entrega primero la cotización. Y durante. Sí. Un mail directo. O sea, se registran en tu landing page. Y se dispara automáticamente un correo. Donde tú mandas la cotización base. Y con invitación a conversar. Por ejemplo, si fuera un servicio que diera para una presentación. O una reunión. Entonces ahí das opciones concretas ya de contacto. De seguir conversando. Pero al menos algo básico. De que no pierdas el interés en tu prospecto. Precisamente para que no se enfríe. Y tiene que ser de inmediato. La persona completa su dato y le llega de inmediato la cotización. Exactamente. Máximo un día. Máximo. Porque si no después luego te olvidan. Mira, hay otra pregunta. Luis Castañeda dice que hizo un anuncio de Lead Gen de Facebook. Pero le llegaron prospectos de muy mala calidad. Ah, sí puede. Los anuncios de Lead Gen de Facebook son muy buenos. Son muy buenos. Son aquellos anuncios que reemplazan la landing page de captura. Y la landing page de captura se hace en Facebook. Son muy, muy buenos esos anuncios para capturar grandes volúmenes de prospectos. Ahora, si lo que tú necesitas son prospectos de muy buena calidad. Ese tipo de anuncios la verdad es que no es muy bueno. Y te conviene más sacar a la persona a una página de captura. Ahora, si tú vas que estás vendiendo productos masivos. O quieres llegar a mucha mayor cantidad de gente. Porque tu negocio lo necesita. Entonces, sí aplica ese tipo de anuncios. Lo que sí tienes que saber es que la calidad de los prospectos de ese tipo de anuncios. Con los anuncios de Lead Gen. Y con los anuncios tipo Canvas. Pasa eso que la calidad de los leads no son muy buenas. Si te llamas público. A nosotros nos funciona súper bien, por ejemplo, para las clases presenciales. Que bordean un precio de entre 10 mil pesos, 20 mil pesos. Pero, por ejemplo, para los talleres. Que son intensivos. Son de 6 sesiones, 7 sesiones. Claramente no es ideal, por ejemplo, incluso para nosotros. Igual lo hemos echado a correr. Y funcionan bien, entre todos. Pero igual debes considerar que van a llegar a ese nivel de prospectos. Que quizá no califica por presupuesto, por ejemplo. Y lo que toca es probar. Lo que toca es probar. Porque también de repente a veces pensamos que por eso lo damos por perdido. Y puedes igual sacar algunos prospectos desde ahí. Exactamente. Te puedes aprender. Ahora dices, bueno. Ahí claramente es cierto. Ahí también hay que revisar la segmentación, como tú dices. Y. Sí, hay que revisar esa segmentación. Porque también igual influye. No es que ese tipo de anuncio no funcione. Claro. O sea, la segmentación influye un montón. Un montón. Dice, estoy haciendo el curso digital. Me parece genial. Y aunque soy nuevo en este tema de marketing. Me parece excelente los contenidos de sus cursos. Y la buena vida que le imprimen a los contenidos. Muchas gracias. Bien. Espérame. ¡Eh! ¡Venta! ¡Venta! Gracias. Ahora ya para ir terminando. A menos que tengan otras preguntitas. Les queremos dejar invitados al Facebook Live. Que vamos a hacer el próximo miércoles. A las 12 del día, hora Chile. Les vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de cómo nosotros vendemos nuestros productos. Vamos a hablar sobre nuestros funnels. Que son funnels para vender servicios y cursos y talleres. Ahí está bueno. Porque Lenin estaba preguntando. ¿Cuándo un curso para vender cursos? ¿Cómo vender cursos? Cursos de cómo vender cursos. Así que este miércoles Lenin, conéctate e invita a todos tus colegas, todos los que venden cursos. Porque aquí sí que les vamos a entregar todos los tips que a nosotros nos han funcionado. Así que felices con desde toda la generosidad para que ustedes los apliquen y de verdad les renten tanto como a nosotros. Sí. Ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Juan Vladimir dice que si lo pueden vender como afiliado. Sí tenemos un programa de afiliados. Así que... Escríbenos. Te voy a dejar los datos aquí. A ver. Sí. Entonces, el próximo miércoles a las 12 vamos a hacer un live a las 12 del día, hora Chile. Donde nosotros les vamos a comentar cómo nosotros usamos los funnels para nosotros. Porque no es aquí que nosotros te decimos, oye, usa funnel y nosotros no usamos funnels. Nosotros tenemos alrededor de como 40 funnels para vender las charlas, los talleres presenciales, los cursos digitales, todo. Entonces, vamos a estar hablando de cómo nosotros aplicamos esto para nosotros mismos. Como buenos predicadores del tema, también lo practicamos. Hacemos y usamos los funnels. Los recomendamos completamente. Sí, Bernabé, mira. Bernabé, ¿va a ser a qué hora? A las 12 de hora Chile. A las 12 del día, hora Chile. A ver. Así es cosa de buscar en Google y vas a encontrar. Ahí yo les dejé mi correo electrónico para que hagan más consultas de, ya sea por marketing digital para los expertos.com, para vender como afiliado. Eso era a las 5 de la tarde, hora España. 5 de la tarde. Próximo miércoles, 5 de la tarde, hora España, va a ser el Facebook Live. Son 5 horas más. Allá. Porque acá son las 10 y allá son las 3 de la mañana. Al menos hora Madrid, ¿cierto? Sí. Claro, hora en Madrid. Exacto. Sí, genio. Eso, ¿ya? Así que, atento a todo. Ahí están los links. Cualquier cosita, vean la repetición. Escríbanos a través del inbox de nuestra fanpage Rank Academy. Ingresen a rankacademy.cl, también los que están acá en Santiago de Chile, para que se inscriban a nuestras próximas charlas. Ah, sí. ¿Qué es lo que se viene? El martes. El martes. El martes. El martes tenemos una clase presencial aplicada de email marketing automatizado. Es aplicada porque vamos a diseñar precisamente toda la secuencia de correos que aplica perfectamente para tu negocio, para el producto o servicio que tú vendes hoy. Con la asesoría, obviamente, que a gusto. Está buenísima esa clase. Está buenísima. Es de las 15.00 hasta las 16 horas. Es presencial. Presencial. También partimos la próxima versión del taller de marketing de la próxima semana. Marketing digital para no expertos. Empezamos, estamos muy contentos también. Tenemos... Soldout hace rato. Soldout. Se vendió hace mucho rato. Ya estamos con los alumnos que se están inscribiendo para la versión de noviembre. Claro. Es decir. Son 15 nuevos emprendedores que van a convertirse en los próximos expertos en marketing digital y que van a aprender cómo vender por internet. Javier, yo ahí puse unos links que se llaman marketingdigitalparanoexpertos.com. Métete ese link. Slash videos. Métete ese link, Javier, y ahí está lo que tú estás preguntando. Ya. Así que, muchachos, ha sido un verdadero placer. Javier, desde la casa de Nathalie, nos despedimos. Oye, de Nathalie de Calo. De Nathalie de Calo también, nuestro director. Director de Academy. Director de Academy. No. Nuestro director. Director asesor de Rank Academy. Mira, Sebastián dice que si quedan cupos para el martes. Sí, quedan cupos, sí. Sí, Sebastián, quedan cupos, así que inscríbase, compadre. Mira, Sebastián, rankacademy.cl vas a llegar y vas a tener toda la información para tener tu ticket ya antes que se agote. Ya, mira, ahí, Audiok dice, la nueva versión del curso no actualiza la anterior. Sí, los nuevos contenidos los vamos poniendo en el área de miembros. Entonces, tú, por ya ser miembro de Marketing Digital para un Experto, sigues teniendo todas las actualizaciones. Eso es maravilloso. O sea, tú compras ahora, pero nosotros vamos actualizando todo. Así que. Y Luis dice, necesito inscribirme en el curso Marketing Digital junto con mi hermana. ¿Cómo hacerlo? Bien, Luis. Si tú quieres tomar el taller presencial, simplemente nos envías un inbox por Messenger. O conmigo. O le envías un correo a Natalie, o me escribes a mí. Como sea, nos escribes por alguna parte y nos dice y nosotros te ayudamos. Tenemos todos los carreras de comunicación abiertos. WhatsApp, Messenger, Mail, todo. Todo. Celular. Así que. No lleguen acá a la casa. No, pero yo he dejado mi mail, así que escríbeme, Luis, por ahí, porque así yo te mando también una promoción para los dos. Recuerden que ya estamos viendo todos los eventos para noviembre, entonces están con descuento de preventa. Hasta, si mal no recuerdo, el 20 de octubre. Así que aprovechen ahora. Pau Concha, que nos conocimos nosotros en el evento de Neuroeducación, nos dice muchas gracias por la claridad y carisma, gracias a ti. Ah, Pau. Pau, querida, linda, un abrazo a la distancia. Da gusto conocer personas con esa vibra tan exquisita. Así que un saludo también para Pau Concha. Querido Pau, espero conocerte. Súper. Luis Andrés se va a inscribir la red. Y ahí está. Te querés llegar a una cama. Mira, Luis, un sobrino. No, 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 no. Mostrémoslo. Mira, mira. Mira, está ahí. Ahí, mira. Y esta, ella es María Paz, la emprendedora de Zurda. Se viene. Hola. Se viene. Entrevista con María Paz. Especial para mujeres, que es cómo ser madre y emprender al mismo tiempo y no morir en el intento. De verdad que sí. Así que, atentos por ahí. Pronto, de hecho, la segunda quincena, muy probablemente de octubre, vamos a tener la entrevista con María Paz. Así que, atentos, pues. Sí. Listo. Ya, muchachos, a la orden. Estamos disponibles para ustedes, para ayudarlos en lo que les haga falta. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Nos vemos el próximo martes en la charla, en la clase de email marketing. El próximo miércoles en el Facebook Live. Y con los nuevos kids emprendedores que vamos a empezar a trabajar desde el jueves y viernes con las primeras clases de... Seis sesiones. Seis sesiones, 30 horas de puro marketing. Mira, Paz, somos varias mamás en ese club. Sí, pues. Bien. En una realidad, a las mujeres les toca, hay que ser muy berracas. Y acá apareció uno nomás, un hijo. Son dos. Imagínense, son unos torbellinos que andan haciendo de sobre el pacto. Revoluteando ahí. Así que esa entrevista va a estar muy buena. Bueno. Gracias, Agustín. Qué rico transmitir aquí en vivo desde el hogar. Desde el home office. Teletrabajo. Que también lo hacemos aquí en Rangacay. Gracias. Un abrazo a todos, que lo sigan pasando chévere este fin de largo y a darle duro. Nos vemos, pues. Chau, chau. Chau, chau.